Activo los anormales, José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les tiro la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la Chanti, esa Pussy Candy Llámate una esa amiguita que yo voy con Balvin Se te moja el panty, me lo da de gratis Yo te como el triangulito como Illuminati Tiene el cuerpo de a Chanti, se comió todo el candy Llámate una esa amiguita que aquí todo es gratis Playboy como Katy, ella es perrino Katy Se azararon cuando entraron Ryan y Balvin El galví va a hacer calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol, pa' activar todos los poderes En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles Controlando en el club, baby cambia ese mood El ghetto es el negocio, no importa qué pienses tú La calle en control, desde Spotify, YouTube Estoy aprobado por Yankee, pobre, no sobra la pasta Nadie sabe cuánto se gasta Perro de raza, perro de casta Las baby son pupis pero fuman como rasta Siempre original gangsta Ven bajemos esta bellaquera Hago un call y la disco me la cera Los demás que se vayan pa' afuera Solo queda mi combo y tus amigas Por el sistema, par de vitaminas Andamos los locos, mami, que esto siga En la disco hace calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol, pa' activar todos los poderes En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles Si tú vienes te guayamos, te robamos y te rompemos ese jean Ey, abo Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Péreamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser macho una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolina Fitas o climatean Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que hay que esconder Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuela Vos de dónde lo estás mirando Escríbete con el hashtag Música urbana Que lo está apareciendo Ya están llegando los invitados La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del party aturdiéndome Closet, ¿qué le? Duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche sonando en los coches La mata encendía Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen al pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche Es una bandida Son las 6 a.m. en el party Diago Trueno tiene Mari Prendo ese necessary Talento de Barry Me siento el daddy Vamos por la boca de Safari Ya que sabemos que solo vas al barrio Por capi Yo tengo al barrio Ready para darle Yo les traje reggaeton Y el de antes A los viejos acuerdan, baby Como Tego Cardi Te siento Román Riquelme en la boca Viene a buscarme, bye Te reúno, dímelo Salimos de noche sonando en los coches La mata encendía Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen al pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche Es una bandida Me hace sentir tú pa' Shakur Baby, tú pa' Shakuzzi El jazz diferente No le gustó por mi music Vamos pa' la clandest Tú tranquila No te va a pasar ninguna Si andas con los quilas Ando con el TRU Terremoto pa' Soku TRU Uno de los mejores jugadores del club Big One, Tattoo Dordao y Azul Se escaparon estos fucking animales del sur Y pa' esos haters que a la gitan Lo descanso como TV Haciendo la gallinita Estamos soltando bombas pa' Y no somos terroristas Ope señorita Si usted quiere Salimos de noche sonando en los coches La mata encendía Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora estamos fresa en alcohol Ella con perfume de dolce Vestido de noche Es una bandida Antes no atendían el pool Ahora estamos fresa en alcohol Ella con perfume de dolce Vestido de noche Es una bandida Este party no termina na-na Y en la casa está Argentina, mamá Es el Godia con el TRU Es la que hay Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer Que tal te está yendo con él Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo, mami Cada rincón por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami Que no se te borra Sin palomería Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando él termine Cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Después de los polvos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Baby, vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví por ti? Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Naces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Todo lo mío, todo lo mío Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Todo lo mío, todo lo mío Vamos a hacerlo otra vez Ey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!